Aplausos a Lincoln Jefferson, bienvenido, bienvenido, y también su papá, bueno, Wilder Justis, menos conocido como Wilder Justis, siempre lo digo, más conocido como Pilón, excelente director artístico, pero además el papá de Lincoln Jefferson. Bueno, nuestro pequeño gigante, ya lo veíamos ahí, acompañado de otros grandes maestros, como el caso de Carlos Puykbate, el Sachito, y también de Omar Pupo Sánchez. Vamos a hablar entonces de un minuto de silencio, quisiera entonces empezar, porque sabemos que ustedes acaban de llegar, yo te voy a dejar para el final, pero voy con tu papá primero para que nos hable de esta idea, sabiendo que el maestro Alex Pausides, pues, escribe un texto que toca tanto las venas ahora, en un momento en que este genocidio contra la población de la Franja de Gaza en Palestina, pues, tiene conmovido a todo el mundo. Adelante, Pilón. Bueno, sí, un saludo a todos los amigos televidentes y a todos ustedes que son amigos míos también. Este, nada, me tocó hacer la tribuna que se hizo en menos de 48 horas aquí en Granma, cuando se unieron muchos países del mundo y todas las provincias de nuestro país, alzar la voz por Palestina. Vi el texto que me lo pasó Lourdes, la subdirectora provincial de Cultura, me gustó mucho y dije, terminando los actores, ir a este texto, voy a musicalizarlo. Nunca pensé que fuera conmigo, siempre quise mandarlo a musicalizar, porque sé que me haría falta para más adelante en algo de mi trabajo. Pero ya cuando hago la propuesta me dicen, no, 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 ya un adulto, Dani Rivera, le cantó a Palestina, tiene que ser un niño. Un niño para marcar la diferencia, exacto. Entonces ya, digo, está bien y ya, se empezó el proceso. Viene la Feria del Libro y hay un espacio en la Feria del Libro que es dedicado a la poesía. Dentro de la Feria del Libro estaba el Festival de Poesía y vivía un día dedicado a Palestina. Y le digo a David, bueno compadre, no hay de otra, hay que hacer un audiovisual. Bueno, y ahí mismo cogimos a Pauzide, no sabía ni para lo que era, porque era una sorpresa. Empezamos a filmar y en un día, en una tarde y una noche, se filmó y se editó el clip de tal forma que está caminando el mundo. Ahora mismo ya Mofini, el dueño de la Tumi Music de Inglaterra, ya lo está tirando en cinco pantallas en Londres. En Palestina se estrella el jueves, pues están haciendo la traducción, ahora estuvimos ya con varios palestinos, se está haciendo la traducción al árabe y nada, las redes lo dicen, cuánto ha caminado el video, ha sido un éxito. Es un mensaje de dolor, un mensaje por la paz y más de un niño para el mundo y para los niños. Y nada, ahora mismo recién terminamos de llegar, no hace ni una hora de La Habana, estábamos haciendo, fue en Lincoln invitado allá a la tribuna que se hizo en el ICAT, dedicada también a Palestina, una voz por Palestina, donde compartió el escenario con la excelentísima aprobadora Marta Campos, Nelsito Valdé, el Kikiri y otros artistas palestinos que se encontraban aquí en nuestro país. Y nada, ha sido un éxito todo, muy contento con el trabajo, muy contento con el trabajo de Videocrisol, muy contento con todos los que nos apoyaron en esto y nada, para adelante. Bueno, pues felicitar a ti porque además eres parte de ese resultado, toda vez que has estado representando a tu hijo en muchas tribunas. Es decir, ya Lincoln ya se ha salido muchísimas veces desde el ámbito granmense para representarnos a nivel nacional. Lincoln, dime entonces cómo te sentiste interpretando una canción con un contenido tan profundo, toda vez que desde la propia letra, lo que dice, ya uno se comienza a erizar, toda vez que todo lo que implica el tema de Palestina en estos momentos, ¿cómo lo asumiste como joven artista que ya va creciendo de la mano de la música? Bueno, lo sentí pensando en lo que están sufriendo esos niños en Palestina, entonces quise hacer la canción con mucho amor y cariño y sentimiento para dedicársela a los palestinos por la causa que están sufriendo en su país. ¿Cómo te sentiste trabajando con Pupo y con Chachito, que son ya amigos, ya prácticamente estos dos grandes maestros arreglistas de acá, aunque también hubo otras colaboraciones también? Sí, sí, cómo no, Carlos Alarcón, fue uno de los arreglistas del número. Bueno, a ver, háblame de ese trabajo ya, de la grabación, cómo lo manejaste, toda vez que sabías que es una canción diferente a las que has interpretado últimamente, que son de más alegría, tenemos el videoclip que recientemente también se estrenó del maestro Abel Guerrero, pero ya este tiene un contenido un poco más sentido. Si en este caso estamos hablando ya de una canción más triste, en el caso de Palestina, quisiera que entonces que nos dijeras cómo lograste esa química con estos grandes de la música de Granma. Bueno, ya yo había conocido a Pupo y a Chachito porque había hecho otros proyectos con ellos y entonces ya tenía más o menos el sentido de cómo iba a ser la canción, cómo iba a ser la grabación, porque también he trabajado con videocrizol. Y bueno, ya se hizo la grabación y terminando la grabación nos llamaron de La Habana, como dijo mi papá, para que fuera a cantar esa misma canción en la tribuna dedicada a Palestina, en La Habana. ¿Y cómo fue la acogida tuya ya en La Habana? Toda vez que ya te conocen en La Habana, sí, ya incluso has salido muchas veces en la televisión nacional, pero ¿cómo te sentiste esta vez? Toda vez que es bastante diferente el ambiente, es un ambiente un poco más solemne, un poco más de tristeza. ¿Cómo, de todos modos, cómo fue acogida tu canción, tu voz allá? Bueno, al estar bastantes palestinos, quise llevar un mensaje, aparte de la canción, llegó un mensaje diciendo que cese la guerra en Palestina, para que los niños vivan y crezcan en paz. Qué bien, bueno, un aplauso para Lincoln, oiga, esto es un artista. Yo recuerdo, la primera vez que vi cantando a Lincoln fue en el Teatro del Partido, en el Teatro de la Escuela del Partido, y estaba mucho más pequeño. Cuatro años tenía. Cuatro años tenía, y recuerdo que me tocó conducir aquel momento, que era una reunión nacional de los compañeros del Partido, y sin dudas impactó. Entonces, sabiendo que ya ha tenido todo este recorrido, quisiera entonces nos hablaras de las proyecciones próximamente, porque además, no sé cómo estás combinando el tema de la escuela con todo esto, debe ser complicado. Bueno, ahora cuando entre a la escuela, mañana tengo que empezar a copiar las clases y todo eso. Yo me imagino, tremendo reto, pilón. Nada, estando en La Habana, el ministro de Cultura se enteró que estábamos ahí, y entonces nos mandó a buscar rápido, estuvimos invitados en el acto, en el memorial martiano, por el sello, de la entrega del sello a los músicos destacados de Legren, con 60 años de Legren, y de ahí ya el presidente de Legren lo invitó para el bar café, de la Casa de la Música 31, y fue el que cantó allí, estaba Pedrito Calvo, la Revea, allí salieron proyectos muy bonitos. Una de las cosas que me gustó mucho, que vivió, estábamos allí, Sara Blanco, Vladimir, y otros amigos, pues... Cuando tú ves que llega una estrella de la magnitud de Pedrito Calvo, y se para en su silla y viene donde está Lincoln, le dice, permíteme una foto porque tú eres una estrella, y tengo que tenerte conmigo. Oiga. Y entonces ya el es Pedrito Calvo había escuchado que Legren ahí mismo ya tiene la proyección del disco con Lincoln, que quieren lanzarlo para el verano, y le dijo, quiero estar en tu disco. Ahí mismo ya nos comunicamos rápido con Eresio Alejandro, que es el productor del disco, que está en España, y ya, y le pidió estar en el disco, el hito Revee, lo invitó ahora a cantar con la Revee. Cuando venga a su concierto en Granma. Que viene por acá, y ahora un concierto que va a ser en La Habana en abril, y lo invitó, incluso ya nos dio el tema que va a cantar con ellos. Es decir, cosas muy lindas. Sí, sí, sí. Y cuando tú ves eso que está pasando con quien tú llevas de la mano, lo que te da es más fuerza para seguir adelante. Exactamente. Y nada, fajao y pa'lante. Bueno, pues yo los felicito a los dos. Y pido un aplauso a nombre de todo el pueblo de Granma, y de la televisión en las meses para Lincoln, y para su papá, Pilón, porque sin duda ustedes son un dúo dinámico. Yo creo que es uno el complemento del otro. Yo les agradezco una vez más, y no me quiero ir sin felicitar también en esta jornada a Jaycee, voy a decirlo rapidito, Jaycee Heredia por haber cumplido años el pasado día 29, y su niño Abel Oscar el día 27. También felicitamos al colectivo de Frecuencia 12, de parte de Carlos Ramírez Blanco, y su mamá Blanca Julia Blanco, que son fieles televidentes, y de Ignacio Vázquez también, que nos está viendo ahora. Y por supuesto, que me voy con música. Así vamos a despedirnos. Música para despedirnos, solamente invitarle a usted a que nos sintonice mañana, a la misma hora, en este, que sigue siendo el programa de la familia de Granmeces. Muy buenas tardes.